Necesito protección dentro de este Babilón León Necesito protección, te lo pido por favor, my lord Y necesito protección dentro de este Babilón León Necesito protección, te lo pido por favor, my lord Este sistema de mierda me quiere desconectar Y no quiere que crezca mi espiritualidad Es un cambio de conciencia lo que quiero transmitir Hay mucha gente en la tierra que también piensa así En mi gente, en mi cultura, hay mucho que decir Es la vibra positiva lo que quiero difundir Y no me van a cambiar mi forma de pensar Y no me van a cambiar mi forma de accionar Y no me van a cambiar mi forma de pensar Y no me van a cambiar Busca tu guía, digo forma tu vida No aceptes mentiras, actúa con sabiduría Un mensaje muy claro que estamos dejando Solo tienes que estirar el brazo y sujetarlo Y digo, busca tu guía, forma tu vida No aceptes mentiras, actúa con sabiduría Un mensaje muy claro que estamos bajando Solo tienes que estirar el brazo y sujetarlo Y no me van a cambiar mi forma de pensar Y no me van a cambiar mi forma de accionar Y no me van a cambiar mi forma de pensar Y no me van a cambiar Necesito despegar, dame un poco de humildad Para poder afrontar con total sinceridad Y necesito despegar, dame un poco de humildad Para poder afrontar con total sinceridad A ti necesito protección dentro de este Babilón, león, león. Necesito protección, te lo pido por favor, my lord. Necesito protección dentro de este Babilón, león, león. Necesito protección, te lo pido por favor, my lord. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!